Siempre, siempre lo habíamos pensado Vivir decepcionado de lo que pueda suceder Y a veces, que no hay alternativa Y aunque viste salida, siempre vas a perder Sabemos que en la hora está la fiesta Y en la calle lo entiende Y en la calle lo entiende No sé, no hay alternativa No sé, no hay alternativa Y nunca vamos a ir a matar Esa existencia surta Y aunque no se va a caer Con la fecha y la noche Que se pueda pasar Y en la calle lo entiende Y en la calle lo entiende Y en la calle lo entiende Pensamos en nosotros Pensamos en otros Tenida la razón Y ahora En la calle lo entiende Y ahora En la calle lo entiende una tierra no para vos que hacer la nación la nación la nación para ayer y una vez que para vos que suerte no eres tuya no eres tuya para de todo lo que es tuyo y a los que no eres tuya y a los que no eres tuya ¡Gracias! ¡Gracias!